Lo del Banco Rojo es visible, tiene la inscripción, dice el homenaje a todos los que hirieron, lastimaron, se recuperan de eso, fueron heridos, es un ida y vuelta lamentable que sufre la humanidad y del cual se sale con estos hechos culturales. Tiene el sentido de poder recuperarnos todos como sociedad y siempre poder recordar estos postulados que son los del cuidado de todos, los de los cuidados respecto de los abusos y violencias sobre mujeres y niñas. Se trata de un proyecto, el proyecto Banco Rojo, que es un proyecto de carácter internacional, nació en Italia el 25 de noviembre del año pasado y consiste en una sensibilización a través de un emblema que es el Banco Rojo, es un emblema en contra de los femicidios y en contra de la violencia contra la mujer. Si bien nosotros con un banco no vamos a terminar con la violencia de género, sí es una acción que nos invita a la reflexión y lo que se busca es que en todos los lugares públicos y de tránsito esté instaurado esto como un emblema y un mensaje muy fuerte. El Estado de San Isidro, la ciudad de San Isidro, a través de su intendente, adoptó rápidamente la decisión de tomar parte de esta campaña internacional. Por eso hoy se inaugura, este es el cuarto Banco Rojo en San Isidro, el quinto va a ser en sede del Consejo Deliberante y bueno, vamos por más. No creemos que esto salve de la violencia a la mujer, pero sí creemos que es una acción muy importante, tendiente a eliminarla. La realidad es que el Consejo es solo un instrumento en esto. Esto fue una iniciativa de la dirección de la mujer, de donde participan en las reuniones de Consejo, concejalas, trabajado, articulado con la provincia, con organismos nacionales y es el quinto Banco Rojo que se coloca en San Isidro. El objetivo es concientizar, no hay forma de general cultura si no avanzamos por el camino de tomar conciencia. La verdad que es un orgullo, como yo decía, San Isidro tiene una política de avanzada en muchos ejes, es muy importante el quinto banco en el distrito, eso claramente marca una agenda. Hace un año que llegó esta campaña a la Argentina, desde la Cámara Provincial lo pudimos lograr la semana pasada en un banco rojo que trabajamos junto con la Presidencia del Senado y la Presidencia de la Cámara de Diputados. Así que desde los consejos legislativos, desde la legislatura provincial, somos un apalancamiento clave y necesario para los equipos del Ejecutivo.